Panorama La Rioja El gobernador Sergio Casas recibió a las senadoras nacionales Hilda Aguirre de Soria y Teresita Luna y a los diputados nacionales Beder Herrera y Teresita Madera quienes ratificaron el compromiso de acompañar el reclamo de La Rioja en la recuperación del punto de coparticipación. El dinero es el reclamo de La Rioja de todos y cada uno de los riojanos y en esto creo que tenemos que estar todos juntos no debe haber otro abrigo que sea la bandera de La Rioja no debe haber otro fin que sea el hecho de ser riojanos ¿Y La Rioja qué reclama? Algo que legítimamente le han quitado, que le han sacado en el año 88 ese es el punto de coparticipación. En el marco del Día del Fotógrafo Riojano el gobernador Sergio Casas recibió a reporteros gráficos que desempeñan tareas en Casa de Gobierno En la oportunidad, junto al secretario de Prensa y Difusión Luis Olorza entregó indumentaria de trabajo Hoy recordamos un año más de la desaparición de Ramón Argentino a Vela más conocida, Negra que fue en su momento en la Cámara de Diputados con junto a los diputados que instituyó este día el gobernador Jato así que esto es un reconocimiento Con el objetivo de transmitirles el apoyo firme del gobierno a las distintas actividades deportivas el gobernador Sergio Casas, acompañado por el vicegobernador Néstor Bosetti recibió al plantel y directivos de básquetbol del Club Social y Deportivo San Martín Desearles mucha suerte Obviamente que el que compite, compite para andar de la mejor forma posible con ese profesionalismo que los va a caracterizar y con ese juego en equipo sin duda que vamos a poder llegar y estar bien representada nuestra provincia Esto lo hacemos conjunto lo hacemos a conciencia de saber que estamos invirtiendo no solo en función de este equipo que hoy representan los jóvenes sino también en el presente de nuestros jóvenes y en el futuro de muchos niños que hoy sueñan también alguna vez conducir con una camiseta de nuestra presente de los jóvenes Panorama La Rioja